Breves del espectáculo Dana Paola rechaza la temporada 4 de Élite por esta razón. Hola, les comento que Dana Paola es una de las estrellas más queridas de la serie de Netflix llamada Élite, pero según lo revelado en redes sociales, estaría en contra de seguir interpretando su papel como Lucrecia por una impactante razón. Fue el reportero Gabriel Cuevas quien compartió que Dana Paola habría tenido una fuerte disputa con los productores de la popular serie de drama juvenil. La actriz les habría dicho a los productores que ya no quiere formar parte de la cuarta temporada. La polémica habría surgido debido a que Dana Paola se sintió insatisfecha con el desarrollo de su personaje en la tercera temporada, la cual recientemente se estrenó. Todo esto es porque en la tercera temporada no quedó muy contenta por la forma como manejaron su personaje, porque dejó de ser la bitch y se volvió la buena, comentó el reportero Gabriel Cuevas. Lucrecia Montesinos Hendricks, mejor conocida como Lou, es uno de los personajes principales de la serie de Netflix Élite. Al principio, Lou es presentada como una chica caprichosa, egocéntrica y calculadora, que hace lo que sea con tal de conseguir lo que desea. Sin embargo, con el paso de los capítulos descubrimos que busca evitar ser apuñalada por la espalda y que siempre lo da todo por las personas que ama, ya que es muy leal y una gran persona. Es así que en la tercera temporada deja ver un lado más sensible y cariñoso, pasando de ser una chica mala a una chica buena. Sin embargo, esto habría molestado mucho a Dana Paola, pues la esencia de su personaje cambió mucho. La cuarta temporada de la serie ya es un hecho, pero tras lo ocurrido, se ha dado a conocer que la actriz ya no querría seguir participando. Como a ella no le gustó cómo los productores manejaron la tercera temporada, les dijo a la gente de Netflix que no quería participar en la cuarta temporada porque no le gustó cómo se manejó a su personaje. Pese a todo, Dana Paola se sentía muy conforme y contenta con el progreso de la segunda temporada, ya que comentó Me emociona mucho que en esta temporada, Lu, mi personaje, tenga la oportunidad de presentar a su familia, el porqué, el fondo de todo ese desastre mental y también su personalidad se va a empezar a entender y no justificar sus actitudes, explicó la actriz en ese entonces. Me gusta mucho la manera en la que se va deshilando el personaje y cómo se elimina la barrera con la que conocíamos a Lu. Con la llegada de Valerio, su hermano, que es el talón de Aquiles de Lu, es con quien realmente se muestra tal cual es. Y bien, ¿crees que el personaje de Dana Paola tuvo una transformación demasiado drástica? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.